Socializan resultados de investigación de casos de intoxicación por pesticida. Ayer martes se socializaron los resultados arrojados de la investigación que se lleva a cabo sobre los casos de estudiantes de la Escuela de las Comunidades de Colón y Génimo que días atrás resultaron intoxicados presumiblemente tras inhalar pesticida vertidos en parcelas de arroz cercanas a los centros educativos. La información la ofreció la directora de la Regional 07 del Ministerio de Educación, Miner, la señora María Guadalupe Bruno de Durán. La funcionaria dijo que la investigación se ha estado haciendo con muestras seleccionadas del entorno de los planteles escolares. Dijo que han acordado que los estudiantes regresen a las aulas y darán seguimiento a los alumnos que aún poseen alguna situación de salud, aunque no dio detalles de los resultados de la investigación. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, el señor Robert Frías, adjudicó toda la responsabilidad de lo ocurrido a las autoridades que no han dado respuesta satisfactoria de este hecho y los parceleros que han vertido productos agroquímicos tóxicos en las cercanías de los centros educativos, violando acuerdos previos, los cuales, según consideró, debieron ser tramitados judicialmente. Entre las escuelas que han sido afectadas por esta problemática, el gremialista citó principalmente la escuela Angélica García Moya de la Comunidad de Colón y el Liceo Juan Emilio Gaviño de Genimo, además de la escuela María Trinidad Sánchez de Genimillo, Gastón Fernando de Ligne de la Amarga, Pedro Mir de la Boca de Colón y la escuela Salomé Enríquez de Genimo. Muy bien, ahí están las imágenes de apoyo y hay declaraciones. Vamos a poner las declaraciones que tenemos de este tema, de esta noticia, de esta información. Adelante. En el día de hoy... No, qué coño, no aprendo. Si me dan... ...algunos de los resultados obtenidos a través de una investigación que se ha estado haciendo con muestras seleccionadas del entorno de los centros educativos que han sufrido intoxicaciones por pesticidas. Todos no han salido, estamos esperando que lleguen porque se tardan algunos días. Sin embargo, nos hemos puesto de acuerdo en que los estudiantes deben regresar a las aulas y que debemos dar el debido seguimiento a los niños que se encuentran todavía con alguna situación de salud. Bien, ¿hay declaraciones de Robert? No, solamente de ella. No hay, ok. Muy bien, magnífico. Vámonos entonces a la pregunta del día. ¿Cómo valora usted el accionar de las autoridades de Educación y Ministerio de Medio Ambiente ante recurrentes intoxicaciones de estudiantes por pesticida? Bueno, háganos el feedback 8294513381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Repito la pregunta. ¿Cómo valora usted el accionar de las autoridades de Educación y Ministerio de Medio Ambiente ante recurrentes intoxicaciones de estudiantes por pesticida? Es que ahí tiene que incluir a Salud Pública en esa pregunta y tiene que incluir también. Al Ministerio de Medio Ambiente, a la Procuraduría de Medio Ambiente que ha estado, por una información que tengo, de que la Procuraduría de Medio Ambiente está desde el primer día y han recogido las muestras y creo que están enviando al INACIP. Bien, ok, vamos a continuar con el tema. Fulvio, adelante. Gracias, doctor. En primer lugar, en la pregunta, digo ya de manera personal, debe de incluirse en las instituciones al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Salud para una mejor colaboración y entendimiento. Por otra parte, la parte de Robert Frías, de la Asociación Dominicana de Profesores, han de entender que esto no es un caso de sindicalismo o de sindicato, pero esto es un caso delicado y que ellos también deben de formar parte con responsabilidad junto a la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela para tratar este caso. Sobre las investigaciones, el hecho de que sean pesticidas, eso tiene una traza de seguimiento de huellas que tiene que ver con el ingrediente activo de ese pesticida que se ve y se encuentra en la toxocología y en las reacciones de los pacientes y también en las plantas que fueron tratadas. Ahora bien, surge la pregunta. De acuerdo a algunas informaciones que me han llegado, la mayoría de estos niños que fueron afectados pasaba en cursos exclusivos y los pesticidas no actúan así. Son arrastrados por el viento, partículas que son arrastradas por el viento y llegan a todos los lugares. Si hay una escuela con cuatro aulas o cinco aulas, estas cinco aulas son afectadas las cinco. No hay una discriminación de entrar al aula uno y no entrar al aula dos. Por lo tanto, hay que hacer una investigación profunda, una investigación seria para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Por qué? Porque ha estado ocurriendo hace muchos años, décadas atrás hasta el momento, se vienen arrastrando, que periódicamente pasan este tipo de episodios. También hay que ver en qué punto del ciclo del cultivo es que suceden estas cosas. Ahora estamos en plena cosecha. Hay pocas probabilidades de que pesticidas sean aplicados en esta fase, no sé la fase de los cultivos que están cercanos a esas escuelas, hayan producido estos efectos. Por lo tanto, yo les insto a que busquen profesionales del área y que la Procuraduría de Medio Ambiente pueda fortalecer esa investigación con profesionales del área que lo busquen, científicos, y utilicen también los laboratorios que tenemos, que hay laboratorios muy buenos. Bien, gracias, Fulvio. Saludo a Carolina Medina. Buenos días. Buenos días, equipo. Fulvio, Francis, Yerjan y a ti, Amado, y a toda la gente que está con nosotros. Bien, Francis, adelante. Miren, ya sabemos que es fácil de convertir en ciclos y que se mantenga la docencia y que pueda el campesino o el productor hacer parir la tierra con sanidad. Pero también debe de ser proscrito todos aquellos productos que ya sabemos están prohibidos aplicar en ciertas áreas, pero lo siguen vendiendo. Y ciertamente que ahí tenemos la información de la inclusión del Ministerio de la Procuraduría de Medio Ambiente con el fin de encontrar o de indagar y si esto podría conllevar una persecución legal en contra de los aplicadores de este tipo de producto. Los usuarios. Y esos aplicadores porque se sale del campo la teoría y que se aplica en la supuesta intención de producir este tipo de situación en escuelas. O sea, que eso es un acto de terrorismo, de encontrarse, tendría que incluirse como calificativo el terrorismo. Ya en tiempos pasados se había identificado, pero no es posible que de forma secuencial se produzcan en distintas escuelas de la zona y donde no hay producción. No se encontró producción. Eso es lo grave que al fondo, y no lo dice ni la encargada de educación, ni ninguna autoridad, con excepción, que sabemos que la Procuraduría está investigando para encontrar vías. Tal vez no lo dice porque la investigación está todavía en proceso. Posiblemente, o ellos están en desconocimiento, porque también son las cosas así. Lo dudo. Bueno, entonces, lo que sí estimo, que tanto los padres amigos de la escuela se involucren, porque como sabemos el sistema educativo está basamentado en sectores que inciden en la escuela. Están los padres, están los niños, están los maestros, están los directores, y están las demás autoridades, porque cosas como esta, no se puede utilizar la escuela como escenario o como víctima para acometer hechos de esta naturaleza, que a todas luces, en la medida que los organismos de los niños reciben en mayor o menor proporción, se van a identificar secuelas que prácticamente serían secuelas permanentes, según tengo entendido, porque estos pesticidas lo crean. Entonces, aspiramos a que concretemos verdaderamente un hecho en el que se pueda culpabilizar a los autores o a los cómplices de este tipo de plan y que la escuela no sea el escenario de ese terrorismo mediático que posiblemente, posiblemente, estén implicando a estas instituciones. Y allá, adelante. Miren, a veces las leyes y el sistema de justicia, no solamente en la República Dominicana, sino en cualquier parte del mundo, es como la tela de araña que atrapa al mosquito y deja pasar al elefante. Yo recuerdo, y usted también, porque eso fue noticia de primera plana hace poco, creo que hace dos años, a Wilson Camacho con 150 policías y tres camiones allanando la Cámara de Cuentas. Pero, como nosotros somos un país de una gran cantidad de dominicanos ignorantes, que todos lo dejan al oído porque nada lo anotamos para darle seguimiento, nadie se pregunta, ¿qué país, ese allanamiento, cuál fue el fruto? O sea, ¿cuál es el resultado de ese allanamiento a dos o tres años de eso? Nadie se pregunta, a nadie le importa. No va a pasar nada con ese allanamiento, nada. Te va a la Cámara de Cuentas y allana y saca todo. Me sorprende que ese mismo Ministerio Público no viniera aquí con 150 policías, cuatro o cinco camiones, a entrar a esas fincas y a levantar con la Policía Científica, porque me dicen los muchachos de la Policía Científica, eso es media hora y nosotros te llevamos 50 matas de cada parcela, 50 kilómetros a la redonda y tomamos muestras de la tierra. En media hora... Y los síntomas se socializan. Nosotros, me dicen en los muchachos de la Policía Científica, allá en Santo Domingo, que es donde hay, aquí no. Aquí está, ¿verdad? Los policías del DICRIN que van y levantan, pero bueno. Pero la Policía Científica Especializada dice, nosotros en media hora te levantamos eso. Lamentablemente, lamentablemente, hoy estamos leyendo un titular, que a mí lo que me dé asco y vergüenza, que socializan los resultados. ¿Y quién tiene que socializar eso? Eso no tiene que ser una cuestión de socializarlo. El Ministerio de Educación, no, no. Eso es una cuestión que tiene que estar en manos del Ministerio Público. Y que el Ministerio Público, en vez de que se esté hablando hoy de que fulano socializó con fulano, es que se esté hablando de una investigación y de un sometimiento a la justicia a quienes llevaron a cabo esto. Ciertamente, ahí es una zona agrícola. Y evidentemente, hay que aplicar pesticidas para proteger la producción. Sin embargo, hay reglas. Hay reglas medioambientales, hay reglas, ¿verdad?, que la impone salud pública, que la impone agricultura, para que pueda ser sostenible con el medioambiente y con la comunidad. Pero desafortunadamente, cuando se habla de gente poderosa, cuando se habla de gente que está enquistada, por ejemplo, en el poder o lo que sea, para no mencionar nombres, pasan este tipo de cosas. Ustedes verán que a eso le van a echar tierra, van a seguir hablando de eso, bajito, bajito, eso va a ir bajando, bajando. Y un día de esto, ya no tendremos más el tema y volverán otra vez los intoxicados y volveremos aquí en este mismo programa. Anoten la fecha. Hablar de lo mismo. Esto es una pérdida de tiempo. Uno sentarse aquí, cuando dice el Ministerio Público, que depende, oye Amado, depende de lo que diga el Ministerio del Medio Ambiente. Y así sucesivamente, uno depende del otro. Gracias, Gerjan. Muchas gracias. Vamos a ver qué opina nuestra querida Carolina. Adelante, Caro. Gerjan, me acordaba de ti en el día de ayer, cuando nuestro distinguido Juan Comprés decía que anotaran la fecha que la fuerza del pueblo iba a pasar en primera, se iba a ir por encima de todos los candidatos, aunque sea por un punto. Por un voto. Por un voto. Miren, muchachos, es... Bueno, yo te voy a decir algo, escúchame, yo no lo dudo porque yo no me imaginaba que la fuerza del pueblo tuviera el segundo lugar y lo está, según la gala. Sí, no, digo que me acuerdo de ti, me acordaba de ti ayer cuando él refería esto. Yo le dije, la voy a tener bien pendiente la fecha, fue lo único que le dije. Es una pena, es una lástima, es una vergüenza que estos casos se manejen de esta manera. En principio, cuando estaba el tema, me molesté, me indigné, porque estamos hablando de la integridad, de la salud, de niños, adolescentes, estudiantes, de maestros, de la directora o directores de centros educativos que están siendo afectados, que están siendo afectados, que están siendo afectados de manera muy grave. Muy grave. Señores, repito, muy grave. Y tú tener a las autoridades, manejarlo con tanta sutileza, con tanto ligerismo, de una manera tan normal, que están conversando, planteándoles a los padres lo que pasó, la apertura del centro educativo. Señores, nosotros esperamos y entendemos que esto no puede quedar así. Y espero que no sea como tú estás augurando, Yerian, que sabemos que en cierta parte es lo que normalmente ha venido sucediendo, porque no es la primera vez. ¿Tú te crees que es posible tú tener niños convulsionando con ataques epilécticos en condiciones que no pueden o no tienen la capacidad de hacer sus necesidades, de pararse de la cama, que se le han salido los pipí en las camas? Eso son parte de las secuelas. Señores, pero usted tiene que ver los videos de los niños que por cuidar su integridad y demás no han salido a la luz pública. Usted tiene que ver los videos de esos menores, de esos estudiantes, futuros profesionales y futuros hombres de bien que se están formando en esos centros educativos. Y que gente desconsiderada, desaprensiva, que no le importa la vida humana, que no le importa la vida de los niños, continúa echando, roceando, largando, tirando en buen dominicano, aplicando para que podamos entender. Me gusta eso. En buen dominicano lo siguen haciendo de manera inescrupulosa. De manera inescrupulosa. Yo no sé si este término de socializar lo usó la producción o ellos en el encuentro. Bien. Cierro diciendo, amado, si esto vuelve a suceder en este pueblo de San Francisco de Macorís, creo yo que el pueblo debe de tomar el caso por las manos. Y es que aquí se acaba el relajo. El toro por los cuerdos, como dicen, ¿verdad? Qué vergüenza. Una vergüenza, amado, no te ríos. Mire, yo voy a hablar en términos jurídicos, básicamente, en términos de lo que debe ser la investigación. En el proceso, la parte que debe de investigar, que no lo hace de manera material, sino que solo dirige la investigación, es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público es director funcional de la investigación. en cualquier investigación que se haga que pueda tener algún resultado judicial o que pueda quedar o terminar en mano del sistema de justicia, sobre todo, del sistema penal. En ese sentido, en este caso, el Ministerio Público, el Ministerio de Medio Ambiente, debe dirigir funcionalmente la investigación que debe hacer el Instituto Nacional de Ciencia Forense o los investigadores de la Policía Nacional o de la Policía Científica, porque este es un país donde todo se duplica. Aquí siempre hay dos instituciones para todo. Aquí hay dos de NCD, aquí hay dos de todo. ¿Verdad? Nosotros tenemos tres padres de la patria, comiencen a... cojan por ahí. Sí, sí, tenemos tres padres. El asunto es que el tema de la investigación, las investigaciones son de alguna manera vedadas para el resto del público o para el público en general. Eso es para uso del acusador público, que en este caso es el Ministerio Público. Ni siquiera con ninguna de las partes se socializa mientras tanto, hasta que llega una fase en el proceso en que esas pruebas recogidas se hacen parte del proceso y debe tener acceso, como dice la norma, las partes envueltas en el problema, el problema judicial. Lo que quiere decir que es una mala práctica el hecho de socializar información porque indudablemente usted no le va a decir al tipo que está investigando, mira, yo te tengo el teléfono intervenido para que tú lo sepas porque entonces va a dejar de... no va a usar el teléfono para dar información importante para que el Ministerio Público siga su investigación. Definitivamente uno ve como que el manejo de las cosas en este país se hace sobre la base de informar a la gente para que la gente crea que las cosas se están haciendo y realmente no se están haciendo nada. Porque yo le voy a decir a ustedes algo y en esto yo quiero pedir la intervención de los que sobre todo gente que conoce el ambiente y que conoce los productos que se han estado usando como el caso de fútbol. No hay manera de evitar que aun cuando se apliquen esos tóxicos esos tóxicos no afecten a los estudiantes. Yo pienso dentro de mi ignorancia repito aire acondicionado pudiera ser una solución extractores de aire quitar la escuela del sitio y llevarla a un lugar donde no se apliquen los odios tóxicos porque ven acá. Simplemente hay que buscar productos adecuados para esos tipos de plagas o enfermedades que afectan el cultivo en ese proceso y también hacerlo en horas donde no esté la presencia de los estudiantes. Hay que hacer esa responsabilidad. ¿Qué tiempo dura el aire? Depende del equipo con que se aplique y los vientos que haya. Las partículas son atomizadas. Si son partículas más pesadas caen más rápido pero si son muy atomizadas duran mucho en el aire y el viento la puede trasladar kilómetros. En mi teoría ahí es que está lo que yo sustento y que le compro eso. Es que la escuela no está sola junto a la finca. Hay casas, hay colmados y nada más y solamente ha sido la escuela. Por eso que la aplicación dirigida es una teoría que hay que investigar a profundidad de que un niño haya llevado el tóxico en un vaso o en una botellita le dijeran échale agua a eso y tíralo para que juegue. Hay que ver en el lugar hay que usar equipos que no son comunes para la aplicación por ejemplo en otros lugares hay que usar equipos para esos lugares hay que usar pesticidas para esos lugares y hay que tener también la acertación de acordar las horas de aplicación porque yo decía la otra vez que también hay que saber del movimiento de los vientos y hay que saber también del ingrediente activo del producto ¿por qué? Porque todos los productos tienen un indicativo que dice el tiempo en la que la persona puede nuevamente incorporarse a esos lugares el tiempo en que la persona puede volver a esos lugares porque no todos son así doctor ¿hay pared medianera en las escuelas? ¿hay pared medianera? no sé no sé pues bien doctor cuando se aplica un producto cuando se aplica un producto depende del producto que se aplique se dice puedes retornar en un día puedes retornar en una semana todo depende de qué tipo de producto entonces todo eso hay que verlo en un contexto general y adecuar unas recomendaciones específicas para esos lugares muy bien el problema aquí ha sido vigilancia y lo que tú decías en uno de los comentarios que hiciste anteriormente cuando hemos tratado el tema que había un técnico que estaba que era con una especie de supervisión y ya eso no está el problema ha sido que la autoridad las autoridades nuestras han ido abandonando cosas que se hacían antes que no se hacen hoy por eso yo digo el estado dominicano ha involucionado lo que es que es así Gracias.